hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar como tener una lista de reproduccion en youtube bueno como lo que voy a decir es muy facil pero con ellos no como tener una lista de reproduccion pero por eso necesitas una cuenta de youtube si quieren conocerlos les dejare un video en la descripcion del video para mostrarles como se se da cuenta bueno eeeeh pero ustedes se van a... yo sin embargo entro acá ustedes usan o explore, mozilla, etc. opera eso etc. eso va como quieran que entren a youtube que entren a esta pagina youtube seguramente la conocen todos la conocen luego van a iniciar sesion ahi pone su cuenta su usuario en este caso debe ser mi cloma y entra con su conocimiento en este caso no voy a enseñar en la cajeta de google es muy facil primero desaparecerá aquí la foto y le dan click luego le dan a gestor de videos le dan a lista de reproduccion seguramente si ustedes no tienen ninguna lista le va a aparecer solamente esto lista de reproduccion le dan la i si ustedes quieren poner una descripcion bueno, eso es un problema una vez entrando agarra y le ponen a leer un currere que es que entran agarran entran a otra cosa a otra cosa a otra a otra ventanita y entran y se meten aquí a otra cosa y a youtube de la mano y otra en el medio que ustedes quieran y ahora le dan jesús jesús adriani si lo quisiera si lo quisiera ahí no una canción una canción y ustedes agarran y en un rm que es esto el link agarran y lo copian mal copiado se va a su donde tenían guardados sus discos los compases los compases en este caso entran aquí y ponen aquí el rm y lo pegan a los dos le pueden añadir y después le dan a guardar que ahí le pueden poner la cantidad que ustedes quieran yo en este caso pondré solamente uno solo y después le dan a guardar y ya tienen su lista de reproducción bueno espero que les haya gustado hacer el video y en la descripción del video les voy a dejar como como hacerse cuenta de problemas y youtube que lo dejare en el link de la descripción del video espero y hasta la proxima de la descripción del video de la descripción del video